Hola, ¿cómo estás? Escucha muy bien esta advertencia. Lo que vamos a ver en estos últimos días son puras filtraciones de encuestas para tratar de confundir a la población. Se dice que la gente vota por el caballo ganador. Esta es la advertencia que hace Gonzalo en la carrera. Estamos en prácticamente la recta final de este plebiscito constitucional. Pon atención en lo que ahora él señala sobre este tema de las encuestas. ¿Quién es Partner? Partner es la estafa del Partido Republicano para hacernos creer que esa encuesta hecha ex post fue capaz de predecir la cantidad de consejeros constituyentes. ¿Pusieron atención? Dijo que esa encuesta fue hecha ex post dando a entender que había predicho que iba a ganar republicanos el consejo. Nunca, nunca hizo una predicción. Hizo una encuesta ex post. O sea, la hizo ex post mostrándola como que había hecho la habían hecho antes. A ese punto llega la manipulación. El mismo Gonzalo en la carrera señala que esa encuesta Partner es una encuesta republicana y que estuvo hecha para manipular. Nunca predijeron ningún resultado electoral. Todas fueron ex post. Y esta es la encuesta Partner. Era una agencia que tenía seis empleados y que debían costar 12.000 personas. Seis empleados. Seis. Y también descubrieron que su único empleado era un tal Jorge Martínez que era experto en datos del Partido Republicano. Sigamos escuchando. Entonces las encuestas se usan para captar opinión e informarte pero también se usan para crear opinión. Súper claro. También Gonzalo en la carrera indica quienes están detrás como dueños de las encuestas y que son todos del mundo de la favor. Todos conocidos, dice él. Que Partner es una encuesta de estafa. Que es una estafa de republicanos para hacer creer que predijeron un resultado cuando nunca lo hicieron. Gonzalo de la carrera es parte del mundo de la derecha y del mundo de republicanos. Ya no es excusa que digas que yo soy zurda para no creer. Está hecha ya la advertencia. Y lo que vamos a ver en estos últimos días son puras filtraciones de encuestas para tratar de confundir a la población. Gracias.